Tras meses de espera, el arranque de los dos proyectos de asfaltado que están pendientes del paquete Mobi para Pérez Celedón, esperan que comiencen. Se tratan de los sectores de Estadio Municipal, Barrio Santa Cecilia, San Ciro el General y San Francisco de Asís, Bajdambú, Pista La Laguna, Daniel Flores. Ya realizaron la visita a preconstrucción de los proyectos a realizar con fondos de este programa de Red Vial. Precisamente la comunidad de San Francisco de Asís se encuentran a la espera de que se inicien con las obras. Yo le decía a los vecinos, de hecho tuvimos una reunión recién con el alcalde, con la empresa constructora, que bueno, si pudiéramos hacer una fiesta la haríamos porque ha sido de mucha gente, muchas personas involucradas, muchas asociaciones, la municipalidad, nosotros sabemos como asociación que todo lleva un trámite y un proceso y sabemos que ellos con toda la fuerza, porque es para el cantón y estamos súper contentos. Los vecinos, vea, yo he hablado con algunos vecinos de ahí y nos decían que, o sea, creían que eso no se iba a realizar o que no era tan cercano. Pero el hecho de que la gente diga no va a haber más polvo, se va a poder limpiar, vea, vamos a hacer, vamos a estar tan contentos y yo le siento la felicidad. Yo soy parte de la comunidad, tengo 19 años de vivir ahí y el hecho de saber que nuestras casas van a estar limpias, que la gente va a poder caminar tranquilamente sin que pase un carro y los llene de polvo, es súper esperado, ansiado de verdad. Bueno, y va a haber incomodidad también, pero es parte del desarrollo. Sí, yo creo que todos como vecinos estamos conscientes de que van a haber situaciones que tal vez va a dificultar el acceso o va a haber incomodidades, como dice usted, pero yo creo que estamos dispuestos a pasarlo. En realidad, o sea, todo mundo estaría, yo creo, colaborando porque ese sueño se haga realidad. Este jueves iniciaron las labores preliminares de la sustitución de la tubería para este proyecto, una coordinación establecida entre la municipalidad y el Instituto Costaricencia de Acueductos y Alcantarillados para garantizar el estado del proyecto vial, por lo que instan a los vecinos a respetar los cierres de calle y a tomar rutas alternas para el adecuado desarrollo de las labores. El proyecto de barrio San Francisco de Asís tendrá una inversión superior a los mil millones de colones para una distancia de tres kilómetros y medio.